Buenas guapitas, vamos a la siguiente edición de Uncharted Quedamos aquí cuando Cuando Estamos tocando las campanas Ya tocamos Scorpion y Acuario Nos falta Tauro Y Si no me equivoco nos falta No me acuerdo, da lo mismo Estoy viendo como voy a subir o no Ahora aquí Vamos a tapar aquí Ahí está Ahí está Ahí está, acá va que se No, ahí está Súbete Si te pillo te culeo Suena muy fuerte el agua No me falta Tauro Tauro estaba Ahí arriba Ahí está Tauro No está Scorpion Este es Scorpion Pero tengo que La vuelta para allá Para llegar a Tauro Excelente Sos un genio Sos un genio Sos un genio Decimos Decimos Muy bien Excelente Cuento ahí Me tiene un miedo peor ¿Qué hagan? Después Después Me tiene que ir En el cargador Diario ¿Qué hagan? Te hagan? ¿Qué hagan? со con No 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 No, 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 no. Ah, ya por aquí Ya, ya, ya Tengo que poner la huella abajo Para que El minutero Pon el minutero abajo Para que yo pueda subir Por ahí Ahí sí Ahí sí No ¿Qué pasó? No, la huella Tengo que poner el minutero No sé qué me persigue para pasar Por ahí Me va por ahí Cachemos por ahí No, creo que Me va allá Puta la huella Esto está complicado Vamos Vamos allá Por ahí Puta la huella No, no, no Ahora sí Vos yo hizo Sí, ahora sí No tengo que ir por arriba Ahí está Ahí está Ahí está Qué juego tan bacán Aplausos para Naughty 2 Conchetumadre Bueno, me dieron un pedazo de juego Aplausos para Naughty 2 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 No Mira el agua Perdón, se rompió la manija Perdón 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 No, sin saltar, no Vamos, balanceamos, no 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 Oh, rígido. ¿Soli? Es una locura que va. Conche tu madre. Debe a que ver. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Hey, mira, la moneta. ¿La quieres? Seguro, ¿por qué no? Quedamos que hay abajo. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. Todos queríamos eso. Yo puse a poner feo. Sí. 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 Y ya está Todo el día aquí voy ando a esta weá Buscándole un patrón a la weá ¿Vamos a poner el libro? ¿Qué me diga? Esto es hermoso, weá ¡Muchas humedad! Tengo que paciencia cuando estoy haciendo weá Ya, no sirva Ahí Ya, vale, ahí está Ojo, teo, ¿eh? Echamos un vistazo Voy, oh Sí, sí, lo damos Más símbolos pirata Adam Baldrige Anne Hormel Y a Cristóbal Condon Ay, vamos a ir a lo bueno hasta que me dé un patrón bueno ¿Vamos a ir a lo bueno hasta que me dé un patrón? Vale, puedo estar aquí toda la noche Buscándole un patrón hasta ahora Ya está en derecho Ya Tengo la ahí Sí, yo el pigo No, estáñé ahí Nada 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 Miren las estrellas Son iguales a las de los sellos de Avery Y tú Ahí está, pobo Así es Condencia Así es Aquell otro patrón ¿Vamos a ir a lo bueno hasta que me dé un patrón 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 bueno hasta que me dé un pat